Uuuuuuuuuuuu Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la 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 Francia, Colombia Me gusta, Freeze J Balvin, Willy William Me gusta, Freeze Los DJ no vinte, le gusta a mi gente Eso se fue mucho No le bajamos, mas nunca paramos Eso es otro paro y plan No le bajamos a mi gente El fuego se lo apretó No le bajamos a mi gente No le bajamos a mi gente No le bajamos a mi gente Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero no tengo mi mano Estoy muy duro, si, porque ya vamos Que con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un diante? De todos los atletas ¿Y dónde está un diante? Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!